Hoy entramos en el capítulo 6 del libro de Daniel y aquí vemos que una vez que Darío estaba al mando, lo primero que hizo fue reorganizar el reino y lo hizo al constituir 120 sátrapas o príncipes. No se nos dice con exactitud quiénes fueron los 120 príncipes, pero podemos asumir que muchos eran los existentes príncipes babilónicos que habían visto cómo Belsasar había destruido el reino. Entre esos príncipes estaba Daniel. El patrón quístico se refiere a una secuencia de elementos de una oración o verso, párrafo, capítulo o incluso libro que luego se repiten y desarrollan pero en orden inverso. A veces se le llama paralelismo introvertido. En el caso de la Biblia se ve este patrón en la estructura temática de algunos de sus libros. En el caso particular del libro de Daniel se ha venido construyendo una temática desde el capítulo 1 hasta llegar a la parte media del mismo que son los capítulos 6 al 8. Aquí vamos a ver los temas de mayor trascendencia. En el capítulo 6 encontraremos una historia con un gran significado profético para nuestros días, porque aquí vemos la prueba más grande a la fidelidad de Daniel. Nosotros sabemos que vendrá la marca de la bestia y este capítulo nos explica todos los elementos que debemos tener en cuenta para poder salir victoriosos igual que Daniel. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.